El segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez sucedió en la ciudad de Mar del Plata. Ya está todo preparado justamente para que los dos acusados estén presentes en este segundo juicio. Recordemos, en el primero fueron absueltos. A cargo de este segundo juicio estará el tribunal en lo criminal número 2 de la ciudad de Mar del Plata. Estará juzgando a Matías Farías, 29 años, a Juan Pablo Ofidani, 47, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio. Recordemos que Ofidani y Farías se enfrentarán a este segundo juicio luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmó la anulación de la sentencia dictada en un proceso anterior en 2018. Hablamos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires en el que resultaron absueltos por el abuso y el femicidio. La Defensoría Bonaerense será a Micus Curiae en el nuevo juicio.